Desde el sindicato CTA han denunciado la actitud por parte de la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, donde expone que el servicio de ayuda a domicilio estaba en peligro prácticamente por la falta de su firma en un papel. Alertó de que había una posibilidad de que el servicio de ayuda a domicilio se quedara sin atender por la prórroga que estaba pendiente, pero vamos que esa prórroga que estaba pendiente era la licitación anterior, era un año más uno de prórroga y prácticamente lo único que necesitaban era su firma de ella, no era nada más. Y luego aparte también dijo que iba a sacar pliegos otra vez a relucir y bueno pues entendemos que no, que los pliegos no los tiene que volver a sacar ya que hay una comisión creada de la antigua corporación del gobierno, donde estábamos nosotras representadas, donde se votó a favor de una municipalización y ahora ella no tiene por qué echar atrás un trabajo de toda una comisión. Aseguran que la prórroga del servicio venía preparada desde que se hizo el pliego de condiciones, creando una alarma injustificada tanto al personal trabajador como a las personas usuarias. Entonces entendemos que eso es una falta de respeto hacia esa comisión, de liberar ella por sí misma, porque así lo piensa y porque así lo lleva a cabo, de que esto no se va, la municipalización no se va a producir. Entonces pues nosotros estamos aquí para decirle que la municipalización sí se va a producir porque está aprobado y si no se va a producir pues entonces nos tendrá enfrente a las trabajadoras de ayuda a domicilio que llevaremos a cabo todo lo que tengamos que llevar y llegaremos a todas las acciones que tengamos que estén en nuestras manos siempre y cuando la legalidad por medio, por supuesto. Varias trabajadoras y miembros de CTA se concentraron ante el templete del boulevard bajo el lema la ayuda a domicilio no está en venta. ¡No está en venta la ayuda a domicilio!